Este es el momento en el que el conductor de un vehículo pierde su control, impacta contra otros turismos estacionados en la vía y arrolla a las personas que disfrutaban en una terraza de verano. Salvar a cerca de medio centenar de víctimas de este simulacro es el principal objetivo de los alumnos del curso de enfermero experto en urgencias y emergencias de la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud. Bueno, un embarazo evidente y, bueno, debéis haber heridas por el cuerpo. Tenemos que hacer un traslado, le hemos tomado una vía, inmovilización cervical y nos la llevamos rápido porque, dado el estado de gestación, nos la tenemos que llevar rápido. En este caso concreto y en este simulacro ha sido una exposición magnífica donde también han tenido que improvisar y realmente han mostrado sus dotes de enfermeros especialistas en urgencias y emergencias. Y, desde luego, cualquier servicio de emergencias tendría que sentirse muy contento de contar con profesionales como los que hoy hemos tenido la oportunidad de presenciar en este simulacro. La verdad es que estos simulacros, bueno, pues cuentan con víctimas reales que al final tienen que simular que tienen determinadas patologías, tienen vehículos reales, tienen puestos sanitarios reales, trabajan con profesionales de la emergencia y, desde luego, les enseña con qué se van a encontrar en una situación de este tipo. Bueno, es totalmente necesario, es el colofón a la formación que tienen que hacer los profesionales de enfermería en una materia tan concreta como es la atención a las urgencias y emergencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Escoger la habilidad, la habilidad suficiente, antes de ponerse de cara a un paciente en una situación tan extrema como la que se van a encontrar a partir de este momento. ¿Cuál es tu papel hoy? Pues mi papel es, más que nada, organizarlo. Organizar, intentar organizar todo, pedir los recursos necesarios, ir movilizando un poco a los pacientes que vayan saliendo, que vayan entrando, o sea, estar pendiente de mis, ¿cómo decirlo así?, de mis ayudantes para organizar esto un poco y sacarlos de aquí lo antes posible. Quejarnos mucho, otra compañera que estaba aquí ha convulsionado y ha pasado a ser rojo, para complicarlo es un poco la vida. Después de 500 horas de formación, todo lo aprendido lo ponen en práctica en este simulacro que es evaluado como parte del examen final del curso de experto en urgencias y emergencias. Pues digamos que soy el coordinador del centro médico, del centro de socorro. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues categorizar a los pacientes, digamos, con un número, intentar sacarlos lo antes posible con los que se vayan estabilizando. Se ha entrado en color amarillo y la han dejado aquí sola y ha empezado con parada cardiodespiratoria, hemos hecho masaje y le hemos puesto adrenalina y la hemos conseguido sacar de la parada. Y ahora estoy ventilándola, esperando a que me den orden para trasladarla al hospital. Momento, bien, bueno, tenemos muchos errores, pero yo creo que en principio sabemos un poco solventar la situación y creo que nos está yendo bastante bien. Hay que corregir muchas cosas, pero bueno, lo veo bastante bien, que sabemos por lo menos valorar hacer una actuación primaria en el paciente, valorar ABCDE como nos han enseñado y bueno, estabilizarlo, si luego ya, en cuanto se pueda trasladar. Si es cierto que lo han hecho en tiempo, en un tiempo aceptable, con unas inmovilizaciones correctas, han aplicado medidas de soporte vital avanzado, han manejado al trauma adecuadamente y el proceso de evacuación se está realizando de manera ordenada y con los recursos pertinentes. Para los alumnos, la mayor dificultad, como es habitual, es el triaje, la clasificación de las víctimas que determina la prioridad en su atención y traslado. Han aprobado todos, además con una calificación mejor de la que ya piensan, posiblemente de notable y rozando el sobresaliente. Ha sido un buen grupo de alumnos el que hemos tenido este año y deseamos que esto se siga fomentando y desde aquí, desde la escuela, podamos seguir difundiendo todas estas técnicas para que se puedan realizar de manera más adecuada y mejor durante mucho más tiempo.